Te levantas, te vistes y te preguntas ¿Cómo me siento hoy? Es cuestión de actitud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Serrano y soy fundadora Izeo de Chuik. En Chuik realizamos complementos impresos en 3D con materiales sostenibles. Diseños para gente muy atrevida y divertida. Gente a la que no le importa en absoluto lo que opinen los demás y que hasta un lunes entre pisando fuerte en la oficina. Los diseños propios, la tecnología innovadora que utilizamos y sobre todo lo ligeros que son nuestros pendientes los convierten en el complemento perfecto. Vaya, la guinda del pastel de un buen look. Pendientes que no te robarán el protagonismo sino que te lo darán. Eso es algo que te aseguro. En el segundo año hemos crecido un 106% y preveemos hacerlo de manera exponencial en los próximos. Nuestro objetivo, convertirnos en la marca de moda y tecnología referente en España abriéndonos próximamente paso en el mercado internacional. Nuestra misión, que muestres ese power y esa seguridad que transmites al llevar nuestros diseños. Porque sentirse bien es cuestión de actitud. ¿Y tú, cómo decides sentirte hoy?